En Repra, Pra Estudios, Shea Baby Tú juegas, yo juego, yo juego Te miro, me miro, su, 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 pera, su, pera Que, que, nos fuimos, nos fuimos, a esto le metimos Te miro, me miro, su, 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 pera, su, pera Que, que, nos fuimos, nos fuimos, a esto le metimos Le metemos al wiki, le metemos al vodka Y dame de tus besos, solo choca, choca, choca Que esta noche que nos fuimos, pero en la troca Y vamos a bailar lo que quieran en nota Y como rebote, suena una malota Y como rebota, yo le canto en la nota Y como rebota, esa nena una malota Vente conmigo, vamos pa' la nota Dale, dale, hasta el piso, ya no vale, nena Vamos a bailarlo, sea que quema, quema, quema Ese booty, booty grande, como a mí me llena Vamos a bailarlo, nena, usted es una ballena Báilelo, cózalo, disfrútalo, tíralo, aviéntalo, vámonos Esta rumba ya empezó, ya comenzó Esa nena conmigo, si rebasó Está mero, ma' en mera Su, 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 pira su, pero Que, que nos fuimos, nos fuimos A esto le metimos Está mero, ma' en mera Su, 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 pira su, pero Que, que nos fuimos, nos fuimos A esto le metimos Y como rebota esa nena malota Y como rebota yo le canto en la nota Y como rebota esa nena malota Vente conmigo, vamos pa' la nota Le metemos al wiki, le metemos al vodka Y dame de tus besos, solo choca, choca, choca Que esta noche que no fuimos, pero en la troca Y vamos a bailar lo que quieran en nota Te mero, me mero, su, 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 pera, su, pero Que que no fuimos, no fuimos, a esto le metimos Te mero, me mero, su, 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 pera, su, pero Que que no fuimos, no fuimos, a esto le metimos Barbacoa y barbacoa Y lo comamos toda hora, mi señora Como lo devora en 24 horas Y la comida, que no se le atora A ella le encanta, a ella le gusta Es que no le asusta, como disfruta Le encantan los fritos, le mole y hasta el guacamole Le encalda el caldito de re Lo tomamos otra vez, lo que pida bebé No se quede con el hambre y no quitamos el estrés Que te gustan, la gordita es bien rellena Dame de tus besos, mi sirena Henry Bra, rompiendo el bajo Yeah baby, Bra Studios Yau Short record beat